¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la reina Sofía y lo que le habría pedido a su hijo el rey Felipe y es que le pide algo más que discreción. Su nueva vida ya no es la misma, ya no lo digo yo, ya no lo dicen Blau, ya lo dicen incluso algunos periodistas que están haciendo tanto la reina Leticia como el rey Felipe dentro de esta falsedad, en tal caso de que esto fuera cierto, haciendo un papel como de que siguen juntos pero que realmente pues no le estarían, con lo cual estarían haciendo vidas por separadas, ¿vale? Ya cada vez más se está hablando de esto, coinciden más periodistas, sí, sobre todo catalanes y tal, pero es verdad que al fin y al cabo son los que se están atreviendo a hablar del tema, ya sea porque tienen tintes republicanos, independentistas o lo que sea, a mí eso me da igual, no me voy a meter en política, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que le habría dicho la reina Leticia. Mi gente, invitaros a que os suscribáis, a que le deis like al botón de suscribirse y campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Tema de cotilleo duro y puro lo tenemos en Enrique García 2.0, GH Duo, Isla de las Tentaciones, cualquier cosa de última hora, de fiesta, de, no sé, Amador Moedano, por ejemplo, que ha estado también esta semana con problemillas con la deuda de Hacienda, lo tenéis en Enrique García 2.0. Bueno, continuamos mi gente, la reina Sofía pide a su hijo discreción con su nueva vida fuera de zarzuela, la reina Sofía avisa seriamente a Felipe por su comportamiento, la reina Sofía es la única que dio un voto de confianza a Leticia cuando Felipe se la presentó a su padre. Juan Carlos se opuso en rotundo a este matrimonio, tal vez porque le recordaba a su relación frustrada por culpa de su padre con Holguina de Rovilán, también era periodista y escritora. Bueno, básicamente realmente no fue por eso, yo creo que fue porque ella tuvo que vivir lo mismo, una vida falsa y no quiere que su hijo le pase lo mismo que a ella, de estar viviendo una realidad paralela y al final fijaros, aunque hayan llevado vidas por separada, el rey Juan Carlos ha hecho lo que le ha dado la gana, ha disfrutado la vida, aunque fuera una vida de mentira, ha disfrutado la vida y ella, la reina Sofía, ha dilapidado, al menos en mi opinión y por eso me cae tan bien, porque ha dilapidado su vida por los españoles para no crear polémica, es verdad que ella está instruida desde pequeña en esto porque es de la casa real de Grecia, pero eso no quita decir, oye, que podía haber dicho ella con 35 años, totalmente joven, escucha, que ahí te queda que me busco a otro, totalmente podía haberlo hecho, o soltera, se va a la casa de Grecia de nuevo y listo, o se hubiera quedado en España, en Mallorca, donde le hubiera interesado, pero podía haber dicho, oye, que a mí yo quiero salir, bailar, comer, beber y no estar aquí encerrada a lo que me digáis y a los actos religiosos, ahora vete para acá, vete para allá, en fin, por eso me cae tan bien, porque al final Adil ha dilapidado su vida por nosotros y eso, en mi opinión, hay que agradecérselo. Bueno, entonces, como decía, la reina Sofía entiende y empatiza con el rey Felipe, no quería que se casase con alguien de forma forzada y obligada, no, no, te vas a casar con no sé quién de Leitschein, bueno, pero si no me gusta, no la quiero, no, no, pero es que es la única que hay de tu edad y demás, que estás soltera, o sea, no, no, no sé, o sea, nos echamos las manos en la cabeza cuando en África dicen, llegan a acuerdo dos hombres para que sus hijos se casen y aquí, no, pero es que tiene que ser monarquía con monarquía, no, no, hombre, por favor, por favor, ni en el siglo XXI ni en el siglo XX tampoco, madre mía. Bueno, la Emérita enseñó a la madre de Leonor y Sofía a ser buena, una buena reina, sin embargo, poco a poco empezó a descubrir cosas de su pasado que no le gustaron, menos a ella, que es una mujer tradicional, conservadora, familiar y religiosa, tampoco aprobó su actitud demasiado altiva, fría y calculadora, nunca perdonará aquella humillación pública en la Catedral de Palma de Mallorca, desde entonces no tiene ningún tipo de relación. Bueno, yo creo que aquello fue de lo más comentado en redes sociales, en fin, fue aquello un acto bastante feo y la verdad que no lo entendimos, no entendimos qué sucedió ahí, qué le pudo llevar a no hacerlo en privado, de reclamarle en privado, oye, ¿qué estás haciendo? No que incluso hasta la propia princesa Leonor, en la que hace así con el brazo, haciéndole caso a su madre y haciéndole un gesto feo a la abuela, que ella no tenía culpa, era una niña evidentemente, y al final la culpa, en este caso, creo que la tuvo la reina Leticia y esto sí es algo que siempre achacaré como que estuvo feo, pero bueno, insisto, es una cosa puntual, fuera de lo común, ¿no? Bueno, como el resto de los Borbón, la reina Sofía también fue conocedora de las aventuras tramatrimoniales de Leticia fuera y dentro del matrimonio, según Jaime del Burgo, la reina fue infiel a su marido con él durante varios años, pero también con otros hombres, no es el primero ni el último, así lo asegura Jaime Peña Fiel, según sus fuentes, otros, como Pilar Eire, opinan que el matrimonio está totalmente roto, de hecho, harían vidas separadas ya hace años que duermen en habitaciones diferentes. Bueno, Felipe es el verdadero amor de la reina Sofía, no haría nada que le pudiese perjudicar ni a él ni a su reinado, por ello nunca ha desobedecido en cierta forma Leticia, pero no porque sienta algún tipo de cariño hacia ella, sobre todo desde aquel momento que acabamos de rememorar, ¿no? Ha hecho daño a lo que más le duele, su hijo. Los Reyes harían vidas separadas desde hace tiempo, concretamente desde el año 2013, una gran crisis que no han logrado superar, aunque aparente es lo contrario. Yo creo que esas sí las superaron, pero, oye, puede ser que hace un año, si esto es verdad, que no lo sé, que fue infiel con Jaime del Burgo, puede que esto sea algo medianamente reciente, desde hace un año o dos, ¿no? En tal caso, me cuesta creerlo, de que desde el año 2013, estamos hablando ya de casi 11 años, estén mal, estén haciendo vidas por separadas desde el año 2013, porque, insisto, hasta hace poco hemos visto que entre ellos hay gestos públicos, y es verdad que hay gestos públicos feos, bueno, quizás sean reprimendas de protocolo y los exageramos mucho, pero también veo gestos de complicidad, ¿no? Y eso es importante. Bueno, una crisis que no he logrado superar, como dicen aquí, si en aquel momento no se divorciaron, según Pilar Eire, es por la niña, era menor y demasiado pequeña, podrían anunciar su divorcio en abril de 2025, cuando la infanta Sofía cumpla los 18 años. Bueno, esa es la teoría de Pilar Eire, en ningún caso esto, sinceramente no sé cuál es el motivo por el cual hay que esperar a que cumpla 18, que de aquí a los 18, que faltan ahí menos, entre una cosa y otra, la reina Leticia tiene que verla dos, tres veces al mes, y demás, ya además es una niña con 16 años, casi 17, lo veo un poco absurdo, sinceramente, lo veo un poco absurdo, porque ya las cosas se llevan de otra manera, con la pequeña que tiene 17, o sea, ya casi 17, lo veo un poco absurdo. Bueno, la reina Sofía está muy preocupada por la salida nocturna de Felipe con amigos, la reina es la gran protagonista de estas últimas semanas y su imagen ha quedado muy dañada, ahora es una mujer adúltera, pero Felipe tampoco ha salido ileso, siempre se ha dicho que es un calzonazos, mientras que ahora le ha ridiculizado y humillado una imagen, una mala imagen para un monarca, y es que la noticia ha llegado a nivel internacional, Felipe se apoya en sus amigos, cada vez son más frecuentes sus salidas nocturnas o en fines de semana, siempre en solitario, si Leticia, la reina Sofía le pide máxima discreción, no sería bueno para él que ahora apareciesen noticias de supuestas relaciones tamatimoniales del monarca, bueno, discreción de que, claro, en tal caso de que esto sea cierto, de que le ha pedido discreción y de que está saliendo en solitario, claro, imaginaros ahora que sale la información de que el rey Felipe, ahora ya no se sabría quién es el que empezó primero, ¿no? En fin, la América quiere que Leticia quede retratada como la mala de la película y su imagen sea nefasta, la mayor venganza de los Borbón. Bueno, pues lo iremos viendo, mi gente, aquí lo iremos contando, lo dicho, ahora mismo estoy dejando el cotillito un poco para el canal secundario, no significa que aquí no vaya a volver, ¿vale? pero volverá también, seguramente comentemos alguna cosita próximamente de GH Duo que está yendo bastante bien y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente, un saludo. ¡Gracias!